Las 6 con 50 minutos, muy buenos días y qué gusto saludarlos nuevamente en esta mañana de jueves para informarles que tenemos humedad que ingresa del Pacífico trayendo la presencia de algo de nubosidad en nuestra zona occidente y lluvias de moderadas a fuertes en el sur y sureste del país. Tenemos un sistema frontal en el Golfo de México, el cual con su avance hacia el sureste estará refrescando bastante las temperaturas, sobre todo en el norte del país, trayendo vientos fuertes en el Golfo de México con rachas de 65 kilómetros por hora y bueno, también lluvias en el noreste de la República. Vámonos en este momento hacia el norte, en donde tenemos un cielo despejado y temperaturas muy altas, como en Hermosillo el día de hoy se registrará hasta 43 grados, amaneciendo el día de mañana con 28, Chihuahua la máxima de 33, San Monterrey igualmente un cielo despejado con una máxima de 34. Aquí en el estado de Jalisco la presencia de algo de nubosidad, pero libre de lluvia, en Coloslán la temperatura máxima de 32, la mínima de 17, Los Altos y Ciudad Guzmán, misma condición de cielo con máximas de 29 y 30, amaneciendo el día de mañana con 16 y 17. Puerto Vallarta y toda la región costa del estado también excelentes condiciones, un cielo despejado, una máxima de 32 y una mínima por la mañana de 26. Aquí en la ciudad de Guadalajara también nos espera una tarde soleada, la temperatura llegará a los 29, 30 grados para que recuerden hidratarse muy bien, así como evitar exponerse más de 20 minutos a los rayos del sol y usar ropa fresca y muy, muy cómoda. Los próximos días continúa esta condición de cielo, amaneciendo con 17 y 18 grados centígrados. Quédense con nosotros que falta el segundo reporte del estado del tiempo aquí en GDL Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mañana fresca, pero también muy agradable aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, como ya es jueves, ya casi es fin de semana, para que vayan planeando estos días, déjenme informarles rápidamente que tenemos humedad que ingresa del Pacífico, lo cual está atrayendo la presencia de algo de nubosidad en nuestra zona de accidente. En el sur y sureste del país se esperan lluvias de humedad a fuertes, mientras que en el norte tenemos un cielo despejado, sin embargo, las temperaturas van en descenso, sobre todo durante la mañana, debido al paso de este sistema frontal que se encuentra en el Golfo de México, el cual también provocará vientos fuertes en el litoral del Golfo de México, para que lo tomen muchísimo en cuenta, rachas de hasta 65 kilómetros por hora. Aquí en nuestra zona de accidente, en Aguascalientes, una máxima de 28, una mínima de 16. Los altos de Ciudad Guzmán, igualmente 27, 28 por la tarde, con mínimas de 15 y 18. Colima, la temperatura sube hasta los 33, amaneciendo el día mañana con 24 grados. Aquí en el estado de Jelisco, también en cielo despejado, con la presencia de algo de nubosidad, pero libre de lluvia, para colgar una temperatura máxima de 32, amaneciendo con 17. Los altos de Ciudad Guzmán, 29 y 30 por la tarde, con mínimas de 16 y 17 grados. Puerto Vallarta y toda la región, costa del estado, excelentes condiciones, la presencia solamente de algo de nubosidad, pero también libre de lluvia, la temperatura registrará los 32 grados por la tarde. Aquí en la ciudad de Guadalajara, también nos espera una tarde soleada, la temperatura cálida entre los 28 y los 29 grados, para que recuerden hidratarse muy bien los próximos días, continuando esta condición de cielo, amaneciendo solamente con 17 y 18 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, recuerden manejar con precaución y yo los espero mañana con más información del estado del tiempo. Hola, ¿qué tal amigos de Día a Día? Muy buenos días, sí que gusto saludarlos nuevamente en este jueves para informarles que tenemos un sistema frontal en el Golfo de México Este, descenderá las temperaturas, sobre todo en los estados del norte del país, continuando el cielo despejado en el noroeste, sin embargo en el noreste, ingresando la posibilidad de algunas lluvias, también en el sur y sureste del país. Aquí en el estado de Jalisco, cielo medio nublado, con baja posibilidad de lluvia, sobre todo para Colotlán, una máxima de 32, los altos de Ciudad Guzmán, 29 y 30 por la tarde. Puerto Vallarta, excelentes condiciones, un cielo despejado y una máxima de 32, como aquí en la ciudad de Guadalajara, también nos espera una tarde soleada, la temperatura llegará a los 29 grados los próximos tres días, amaneciendo solamente con 17 y 18, continuando el cielo con algo de nubosidad por un momento libre de precipitación. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, yo los espero mañana con más información del estado del tiempo.